¡Ay RQ$! Vale.. Lo forestal Tu Fаться de 24 Que por eso Que te saca... Cuchiliar no... Yo soy Kuchiliar Y todo cabr frågor Me veo que me hace un Novo Y todo en los... y yo leonidas muérete hijo de putas tío que me habéis ratado ya 4 veces tío juan tu madre viene dale la vuelta juan 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 tu madre que falso tío que falso madre que tu madre tío venga ya tío por favor puto juan ah cabrón y una polla tío me corres a mi la polla es una cosa un mongolo ven aquí bolsista ven aquí ya 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 te jode el amor al jesús te jode el amor al jesús 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 contigo